Bienvenidos a la Cátedra del Pop, el programa que demostró que ser otaku no es un impedimento para ser un gran cumbiero. Seguro Porta, el artista español, pensó que su Dragon Ball Rap sería la mejor canción del anime, pero nunca vio venir esta cumbia jamejá. La cumbia es demasiado popular en el continente, pero esto queda por debajo del vallenatero shippuden. Sin ser colombiano, este sería mi repique para las llamadas. Síguenos en nuestras redes arroba a Cátedra Pop en Instagram y en Twitter para que te enteres de las últimas noticias geeks, las recomendaciones de nuestros invitados y una bachata de Naruto, porque en serio existe la bachata de Naruto. Se los dije, Latinoamérica y Japón son hermanas. Yo soy Luis Carlos Díaz y bienvenidos a la Cátedra del Pop. Arrancamos un nuevo episodio de La Cátedra, el show favorito de todas las personas que nos aprendimos la coreografía de Tobey Maguire en Spider-Man 3, tal y como este niño. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero un gran ritmo como ese conlleva un gran futuro. Mejor vamos con las Geek News a ver si aprendemos algo que nos haga tan cool como ese niño. Se acabaron las excusas de indecisión entre amigos. WhatsApp habilitará una función de encuesta en los grupos, lo que facilitará ponerse de acuerdo entre los panas que estén indecisos. Ya no más eso de ¿a qué película vamos a ir? Y todo el mundo opina en ese grupo sin llegar a nada. Ahora mandas las opciones y que la democracia haga su trabajo. Lo mismo aplica para dividirse la carga en los trabajos. Y lo más importante, determinar quién lleva el hielo a la reunión. Esta función, que parece ultra innovadora, está disponible en Telegram desde el año 2018. Haciendo que los testigos de Telegram digan, ya nosotros teníamos eso. Pues, sigue hablando tú solo por ahí. Ya está disponible The Batman en casi todo el mundo y es una belleza. La crítica en todo el planeta la ha amado y ha superado en el termómetro de Rotten Tomatoes a Avengers Endgame. Pareciera que por fin DC encontró el rumbo. La película tiene de todo. Acción, misterio, un excelente desarrollo de personajes, una gatúbela impresionante, un Batman que es detective, una actuación brutal de Robert Pattinson. Y si estabas en Austin, Texas, incluso tenías murciélagos de verdad. Porque un tipo soltó un murciélago durante la proyección de la película. Menos mal que aquí no te dejan entrar ni con refrescos de otros locales, mucho menos animales. Lo cierto es que es un peliculón que le hace honor al caballero de la noche. Eso sí, ve al baño antes de entrar porque dura tres horas. Y sí, va a estar en HBO Max, pero tanta oscuridad merece una gran sala oscura. Luego de 15 años de su estreno en cines, se anuncia la secuela de Soy Leyenda. La película del mundo post-apocalíptico protagonizada por Will Smith y su perro. Para esta nueva entrega tendremos a Michael B. Jordan y nuevamente al primo de todos que luego se convirtió en el tío de todos, Will Smith. Que sí, muchos deben estar pensando. Pero al final de la película, él no se moría. Y si no lo sabías, pues lo siento. No es un spoiler porque ya pasaron 15 años. Llegaste tarde. Lo que pasó es que la película está basada en la novela del mismo nombre, pero que tiene otro final. En su momento, los fans se molestaron tanto que Warner tuvo que regrabar una versión diferente y parece que esta secuela tomará como canon el segundo final, que es el real. Así que si no la has visto, toca ponerse antes de que su nueva entrega llegue a los cines. Según la Real Academia Española, la virtualidad se refiere a algo que existe de forma aparente, pero no es real. Como cuando tu ex te dice que cambió y ahora sí es mejor persona, eso es solo un cambio aparente y no es real. Este concepto de virtualidad lo manejamos desde pequeños y nos ha hecho pensar que lo que sea que hagamos en ese plano no es real. Y al no ser real, pues no afecta. Y eso es caernos a mentiras. Tanto la Academia de la Lengua como nosotros deberíamos actualizar. Porque tal y como aprendimos en el documental The Social Dilemma y en cientos de estudios psicológicos, lo que hacemos en el plano virtual repercute en nuestra psique. Es parte de nuestro mundo real, pero extendido. Así como recibir likes y followers nos da satisfacción, recibir mensajes con insultos o críticas a nuestra personalidad, nuestro físico, el trabajo o lo que sea, puede fácilmente tumbarnos el día. Aunque hay algunas personas que crean que eso no les afecta. Eso es como creer que comerte una bomba de dulces en la mañana no significa nada porque las quemas en el resto del día. Y es un mito, por supuesto, que te afecta. Algo normal en redes es ponernos una máscara para ocultar nuestra verdadera persona. A veces es una máscara de influencer, a veces es de moralista, a veces es una literal o un mono feo de NFT. No importa cuál uses, lo que vamos a alertar es que con ella, un grupo de personas puede aprovechar que está a la distancia desde el anonimato y creyéndose impunes para hacerse los malos con los demás. Hacer daño es una elección y hay quien escoge eso todos los días, incluso como diversión. Además, en las redes pueden conseguir a otras personas que piensen igual que ellos, por lo que se forman grupos de bully, que son turbas virtuales, que su único fin es caerse a gritos en peleas en internet como si fueran barras de fútbol. Y sí, digo barras de fútbol porque esos hechos los hemos visto en todas partes, en México, en Londres y alguno olvida la batalla acampal entre el Deportivo Táchira y el Caracas que terminó en la quema del autobús del Caracas. Volviendo al punto, estas quemas de autobuses las vemos todos los días en Twitter por cualquier cosa. Y aunque algunos crean que de verdad no les afecta, lo cierto es que sí. Incluso el actor Robert Pattinson admitió que creaba cuentas en redes sociales para responderle a sus haters. Y no era para insultarlos, sino para decirles, porfa, ya no lo molesten. Porque él no aguantaba las críticas que le hacían a su propia persona. Mi pana, si un chamo que se caló ser Edward Cullen por cinco años y luego se convirtió en nuestro nuevo Batman modelo 2022, uno de los mejores que ha existido, si él no puede aguantarlo, ¿qué queda para los simples mortales? Y esto no es tan fácil como pensar, ah, es que de seguro él es mente débil. Pana, hay que tener una mente muy fuerte para aguantarse esa cruz de crepúsculo en el mundo del cine. Igual, lo importante es recordar la empatía, que es una cualidad que tenemos de identificarnos con el otro y reconocer que todos somos vulnerables. Además, el odio es un negocio. Hay gente que su forma de ganarse la vida es generar campañas de odio en contra de empresas, políticos, personas, proyectos, lo que sea, solo con el fin de perjudicarlos socialmente y económicamente. Es en serio. Quizás tú, sin saberlo, te estás sumando a una campaña pagada para destrozar a alguien con perfiles que fingen en Internet ser espontáneos. El odio en redes es muy atractivo y además genera visitas, atención, clics, publicidad y al final, dinero. Es por esto que las aplicaciones lo van a seguir dejando pasar en sus algoritmos y esta gente se aprovecha de eso. Se dedican a quemar autobuses para vivir y allí te das cuenta de que no todo trabajo es dignificante. En conclusión, seamos empáticos, reconozcamos al otro, reconozcamos también que somos vulnerables y sepamos que puede haber expresiones incómodas, puntos de vista firmes y personales, e incluso puede haber rabia. Pero el odio, como cuando hostigan mujeres, personas trans, inmigrantes, y de eso sabemos mucho los venezolanos, y cualquier otro colectivo, para negarle derechos puede hacer muchísimo daño. Bueno, reconozcámosle a Robert Pattinson que pasar de ser Edward Cullen a Bruce Wayne es un salto increíble. Se ha robado los corazones de todos y todas. Y no caigamos en los juegos de los barras bravas de Twitter que buscan quemar autobuses solo porque sí. Queda también de nuestra parte ser mejores y determinar cuándo ignorarlos y cuándo ponerles un parado. Robert Pattinson, estamos contigo. Las recomendaciones de esta semana tienen que ver con cómics. Agárrense allí. Primero, Batman el Largo Halloween. Es una serie de 13 cómics que abarcan a un Batman detective que debe detener a un asesino serial en Gotham. De paso, tiene dos películas animadas con las que puedes complementar la historia. Segunda recomendación, Giant Days, días gigantes. Un cómic, que también es comedia, sobre tres chicas que viven en una residencia universitaria. Allí se exploran temas cotidianos desde ángulos únicos y se ha ganado un premio Eisner a Mejor Publicación Humorística. Y tercera recomendación, por último, Saga. Una space opera que vuelve al mercado luego de cuatro años de parón. Si te gustó Star Trek, Mandalorian o Cowboy Bebop, seguro te lo vas a tripear. No te voy a hacer spoilers, pero entre las reseñas, los críticos han comparado Saga con El Señor de los Anillos y Romeo y Julieta. Es decir, esto es puro lomito. Antes de que te vayas a descargar o comprar todos estos cómics, quédate viendo los próximos bloques. Tendremos de invitada a la actriz de doblaje Leisha Medina, quien nos hablará de su carrera. Y luego conversaremos con María José sobre la locura que es ser un músico en la Venezuela actual. Ya seguimos con la cátedra. ¡Gracias!